Sabes tú como el mundo comenzó, como Dios con sus manos lo creó Desde las montañas al inmenso mar, a cada árbol con sus hojas en total Está en el libro de Dios, ve y ábrelo y míralo Es una historia que nos llega a todos, la más grande historia que se conoció Escúchala y escucharás la más grande historia La más grande historia La historia de Moisés, el poderoso Moisés Hace muchos años, en una tierra llamada Egipto, vivía un rey muy malo A los reyes egipcios se les llamaba faraones ¡Viva! ¡Bravo, bravo! ¡Viva, viva! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! El faraón hacía trabajar como esclavos a todos los israelitas que vivían en Egipto. Ellos tenían que hacer todas las construcciones y cargar cosas muy pesadas. Tenían muy poco tiempo para descansar y muy poco para comer. No existía libertad y la gente estaba muy triste. Pero lo peor de todo fue que un día el faraón decidió que todos los hijos primogénitos de los israelitas debían morir. ¡Oh no! No se llevarán a mi bebé. Encontraré la manera de salvarlo. Jokabel, la madre de Moisés, decidió enviar a su hijo en un canasto flotando río abajo. ¡Shh! No tengas miedo. No dejaré que el faraón te maltrate. Tu hermana Miriam estará aquí mismo para asegurarse que estarás a salvo. ¿Qué es eso? ¡Un bebé! El pobrecito necesita un hogar. Lo llevaré al palacio y allí me haré cargo de él. Perdón, princesa. Si usted necesita una niñera para el bebé, conozco una muy buena que vive cerca de aquí. Su nombre es Jokabet. Bueno, puedes traerla al palacio. Llamaron al bebé Moisés y creció en el palacio del faraón como un egipcio. Pero Jokabet estuvo cerca de Moisés desde que era niño para enseñarle lo bueno y lo malo. Moisés, es hora de tus lecciones. Bueno, ¿hiciste tus tareas? Claro que las hice. Cuando salí esta mañana, vi a un jefe de esclavos pegando a uno de los israelitas. Él hizo mal, Moisés. Toda persona debería ser tratada con respeto. Y Jokabet le explicó que los israelitas de Egipto vivían muy tristes porque no tenían libertad. Muchos años después, cuando Moisés había crecido y se había convertido en un joven muy fuerte, fue hacia unos egipcios que estaban tratando muy mal a la gente. ¡Párate, párate y vuelve a trabajar ahora mismo! ¡Oh, de lo contrario, te voy a... ¡Cierto! Déjalo en paz. No debes tratar a nadie así. Él se lo merece. Pretende hacernos creer que está hambriento y cansado, pero en realidad es demasiado vago para trabajar. Le estoy dando una lección que no olvidará. Déjalo en paz ahora mismo. Era muy extraño que alguien ayudara a un israelita de esa manera. Todos hablaban de lo que había sucedido. Moisés estaba seguro de haber hecho lo correcto. Pero él sabía que el faraón estaría furioso. Entonces Moisés dejó Egipto por su propia cuenta, sabiendo que él era realmente un israelita. Él quería ir lejos, donde no tuviera que ver a su gente tratada tan mal. Después de viajar durante 40 días, Moisés se encontró en la tierra de Midian. En Midian, Moisés se casó y formó una familia. Vivió en Midian tantos años que casi se olvidó de Egipto y de los pobres israelitas. Hasta que un día, Moisés estaba mirando hacia un rebaño de ovejas, arriba en la montaña, y fue allí donde vio una asombrosa señal. Ven aquí, pequeñín. No te escapes. Ya te tengo, ovejita. Moisés, acércate. ¿Quién está allí? Dios. Los israelitas de Egipto están tristes porque no tienen libertad. Ve donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo. ¿Por qué me has escogido? No tengas miedo. Yo estaré contigo. Pero ellos creerán en mí. Te daré señales para demostrarle a la gente que yo estoy contigo. Tira tu vara y el pastor. Ahora agáchate y alcanza. Confía en mí, la gente le creerá. Ahora, ven. Entonces, Moisés regresó a Egipto para hacer lo que Dios le había dicho. ¿Tú eres Moisés? He oído hablar de ti. ¿Qué haces aquí después de tantos años? Estoy aquí porque Dios me ha enviado. Él quiere que liberes al pueblo de Israel. Así que él lo quiere. Pues, peor para él. ¿Y quién es ese dios? Nunca oí hablar de él. ¿Y ustedes? No, su excelencia y magnífica majestad. Entonces, ese dios de ustedes no debe existir. ¿Cierto? Sí, su excelencia y magnífica majestad. Bien. Tú, ven acá. Nosotros somos muy buenos con los israelitas. Después de todo, ellos tienen un dios grande y fuerte a su lado. Dile a mi jefe de esclavos que no les vuelva a dar más paja para los ladrillos que hacen. De ahora en adelante, tendrán que encontrar su propia paja. Sí, su magnífica majestad. ¡Fuera! He dicho fuera. Ah, y no trates de decirme lo que debo hacer. ¡Y yo soy el faraón! Así que... Es hora de su baño, su magnífica majestad. Ah. No me rendiré tan fácilmente. Y Moisés regresó. Dios quiere que tú dejes a su pueblo en libertad. Otra vez lo mismo. Tendrá que haber un milagro para que siga escuchando una palabra más. Mira el poder de Dios. El único Dios verdadero. ¡Oh! ¡Silencio! Nada más que trucos tontos. En cambio, mira esto. Piénsatelo dos veces antes de tratar de engañarme de nuevo. No estoy tratando de engañarte. Te estoy advirtiendo. Dios puede hacer muchos milagros. ¡Ah! ¡Eso no prueba nada! ¡Quítate de mi vista! ¡Regresaré! Y a la mañana siguiente, Moisés regresó. Faraón, deja a los israelitas en libertad. Si no lo haces, Dios cubrirá a Egipto de plagas. Y las plagas traerán cosas terribles. ¡Oh, no! Contempla tú mismo el poder de Dios. ¡Es sangre! ¡Oh! ¡Es otro truco! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Tú? ¿De nuevo? ¿Qué quieres ahora? Deja ir a mi pueblo. Si no lo haces, Dios llenará toda la tierra de sapos. Los sapos dormirán en tu cama. Comerán tus alimentos. ¿Sapos? Adoro los sapos. Porque cuando yo era pequeño... ¡Ah! Olvida eso ahora. ¿Quién se preocupa por unos pocos sapos? ¡Vete de aquí! Encuentren a Moisés y tráiganlo. ¡Ahora! Tú, haz que los sapos se vayan. ¿Me prometes que dejarás a los israelitas en libertad? Sí, sí, apenas los libres de estos bichos. ¡Largo! Dios hizo que los sapos desaparecieran, pero el faraón no mantuvo su promesa. Él no liberó a la gente de Israel. Entonces Dios envió más plagas sobre Egipto. Dios permitió que vinieran cantidades y cantidades de moscas sobre Egipto. Volaban por todas partes. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las moscas volaban por todas partes. Pero el faraón continuaba sin darle la libertad a los israelitas. Entonces los animales comenzaron a enfermar. Y los granos crecieron en la piel de los egipcios. Y un terrible granizo comenzó a caer del cielo. ¡Ay, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Y luego vinieron las langostas. ¡Oh! Y se comieron todas sus ropas. Luego, durante tres largos días, todo quedó tan oscuro como la noche. Cada vez que una nueva plaga caía sobre Egipto, el faraón prometía la libertad de los israelitas. Pero cada vez cambiaba su forma de pensar y rompía la promesa. Ahora dejarás libre al pueblo de Israel. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No lo permitiré! He tratado de prevenirte, pero no me haces caso. Por favor, escúchame ahora o luego lo lamentarás. La última plaga será la peor. ¡Todos los primogénitos egipcios que nazcan morirán! ¿Qué ha hecho tu Dios? ¡Él me ha robado a mi hijo primogénito! ¡Abandona Egipto de una vez y llévate a tu pueblo contigo! Moisés les dijo a los israelitas que se preparasen para dejar Egipto enseguida. Él sabía que había la posibilidad de que el faraón volviera a cambiar de opinión. Entonces, ellos se empacaron y se fueron lo más rápido posible. No puedo creer que nos estemos yendo. Es tal como Moisés lo prometió. Una tierra en la que podamos ser libres me parece un sueño. Pero no es un sueño. ¡Vamos a nuestro nuevo hogar! Una fila al caminar, luego dispersense. Ven Moisés, él va a guiar, cantando al marchar. Con Moisés y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es, vamos al paraíso terrenal. Hay que seguir y cae el sol en un nuevo lugar. Y una llama guiará de noche al marchar. Con Moisés y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es, vamos al paraíso terrenal. Con Moisés y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es, vamos al paraíso terrenal. Con Moisés y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es, vamos al paraíso terrenal. Y finalmente la gente de Israel dejó Egipto con dirección a su tierra natal, la tierra de la libertad. Durante el día una columna de humos los guiaba. Y por la noche, una columna de fuego les mostraba el camino. Pero atrás, en el palacio, el faraón había vuelto a cambiar de idea. He sido un tonto al dejarlos ir. ¿Quién construirá nuestras pirámides y cultivará nuestra comida y me ventilará cuando haga calor? Por favor, debemos hacer que los israelitas regresen. ¡Preparen mi carruaje! Y mientras tanto, los israelitas habían llegado al Mar Rojo. ¡Moisés! ¡Mira detrás nuestro! ¡Los soldados del faraón! ¡Llegarán aquí pronto! ¡Oh, no! ¿Pero qué nos has hecho? Hubiéramos estado mejor viviendo tristes en Egipto que muriendo aquí en el desierto, Moisés. No tengan miedo. Dios nos protegerá. No te afanes, Moisés. Descansa esta noche. Mañana por la mañana, alza tu mano y estira tu vara sobre el mar. Este se abrirá y podrán atravesarlo sobre tierra firme. No. ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Paren! Nos quedaremos aquí hasta mañana, entonces los atraparemos A la mañana siguiente, Moisés se paró frente al mar y puso su mano sobre las olas Y el mar se abrió, tal como Dios lo había prometido ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Tras ellos! Aquí vuelven otra vez, ¿qué vamos a hacer ahora? Luego, el mar cayó sobre los soldados egipcios y los detuvo Dios, gracias por salvarnos Los israelitas atravesaron el desierto de Sinaí camino hacia su tierra de Israel Cuando tuvieron hambre, Dios les envió comida ¡Mamá, mira! ¿Qué es esto? Era dulce, un sabroso pan que Dios les había enviado para alimentar a la gente Los israelitas lo llamaron maná, lo que significa qué es esto Cuando los israelitas tuvieron sed, Dios les envió agua ¡Agua! ¡Agua fresca! ¡Agua! Yo prefiero leche Cuando los israelitas alcanzaron el monte Sinaí, en medio del desierto, acamparon al pie de la montaña Era hora de que Dios le diera al pueblo sus leyes ¡Agua fresca! 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 ¿Qué está pasando, Moisés? ¿Qué quiere Dios? Dios me está llamando. Estoy seguro que tiene grandes planes para nosotros. ¡Alto! Debo seguir solo. Y Moisés subió a la cima de la montaña. Estoy preparado. Tengo unos mandamientos que quiero que se los des al pueblo de Israel. Si los siguen, yo los protegeré. Cincela dos piedras y yo los escribiré en ellas. Respeta siempre a tu padre y a tu madre. No matarás. No robarás. Dios dio muchas otras leyes. También le dijo a Moisés cómo construir la casa de oración para que los israelitas pudieran rezar a Dios. Dios también le dijo a Moisés que todo el mundo debería descansar el séptimo día, tal como él lo hizo cuando creó el mundo. Gracias, Dios. Dios. Y fue así como Moisés condujo al pueblo de Israel a su tierra natal con el poder de Dios y sus sagradas leyes. Estas leyes las llamaron los diez mandamientos. Durante el largo viaje, Dios ayudó a Moisés a guiar a los israelitas a casa. El hijo pródigo. Hace muchos años, Jesús recorrió la tierra enseñando a la gente cómo hacer el bien a los demás y cómo amar a Dios. Mucha gente lo escuchaba y aprendía de sus historias, pero algunos no entendían y le hacían preguntas. Señor, explícanos, por favor. No entendemos el significado de tus palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás haciendo, Jesús? Estás acompañado de pecadores. ¿Cómo puedes ser un maestro enviado de Dios si hablas con los cobradores de impuestos? Estos hombres toman nuestro dinero y se lo dan al emperador. También nos hemos enterado de qué has comido con estos hombres. Ellos le han volteado la espalda a Dios. Estoy seguro que Dios no quiere entablar relaciones con ellos. ¿Por qué habrías de hacerlo tú? Toda la gente es especial para Dios. Permítanme contarles una historia. Había una vez un pastor que tenía cien ovejas, pero un día perdió una de ellas. Jesús les decía que el pastor quería que todas sus ovejas estuvieran a salvo. Y la buscó y la buscó. El pastor hizo una gran celebración porque había encontrado lo que había perdido. Pero Jesús, el pastor, solamente estaba haciendo su trabajo. El cielo se regocija más por aquellos que están perdidos y encuentran de nuevo el camino o deciden cambiar su vida por Dios, mas no por aquellos noventa y nueve que no necesitan cambiar. Después, Jesús les relató la historia de una mujer que tenía diez monedas de plata y perdió una de ellas. Cuando la mujer se dio cuenta de que había perdido la moneda, se enfadó mucho. Durante toda la noche estuvo buscando la moneda perdida. ¡Suscríbete al canal! Le contó a sus amigos y juntos celebraron porque había encontrado lo que había perdido. Esto es lo que siente Dios por las personas. En el cielo, los ángeles entonan cánticos cada vez que alguien confiesa que cree en Dios y que quiere vivir una vida mejor. Pero Jesús, en tus historias, tanto el pastor como aquella pobre mujer perdieron cosas muy valiosas. Y todos los pecadores, en especial los cobradores de impuestos, son personas malas e insignificantes. Les contaré otra historia. Una historia que habla del perdón y del amor. Había una vez un granjero que además de poseer riquezas, era un amoroso padre. El padre trató de enseñarle a sus hijos cómo cuidar de las cosas. ¡Ah! ¡Oh! Gracias, Rubén, pero... ¿y tú, hijo? ¿No? ¡Ah! ¡Benjamín! Aunque sus hijos eran muy diferentes, él los amaba a ambos por igual. El padre quería que cuando ambos crecieran, se convirtieran en laboriosos granjeros. Pero su hijo menor, a medida que iba creciendo, solo soñaba con lugares distantes. No quería quedarse en la granja de su padre. El hijo decidió dejar su hogar al día siguiente. ¡Padre! ¡Anoche tuve un sueño maravilloso! ¡Oh, sí! ¿De qué clase? Soñé que montaba el caballo más fino de la ciudad. ¡Oh, sí! Una ciudad es un lugar muy bello para visitar, pero... Todos me miraban porque yo era apuesto, inteligente y también millonario. Tú eres todas esas cosas. Padre, la vida en la granja está bien para ti porque eres un granjero, pero no para mí, no para mí. Hay cosas que debo hacer y lugares que debo visitar. ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Te marchas de casa, hijo? Sí. Siempre nos prometiste a mi hermano y a mí darnos una herencia, darnos dinero. Pero ha de ser en un futuro. Por favor, padre. Quiero mi dinero ahora. Debo ver el mundo y comenzaré desde hoy. Pero el padre no quería que su hijo se fuera. Lo iba a extrañar mucho. Muchas gracias, padre. ¡Soy millonario! ¡Ey! ¡Eso no es justo! ¡Benjamín no puede llevarse el dinero e irse así! Si eso es lo que él quiere, que lo haga. No te preocupes por la granja, padre. Rubén la cuidará bien. Le preocupo por ti. Voy a extrañarte, hijo. Yo estaré bien. ¡Adiós! ¡Ahora voy a recorrer el mundo! Despídete de tu hermano, Rubén. La única esperanza del padre era que algún día pudiera ver de nuevo a su hijo. No más manos sucias, ni dolores de espalda, ni más trabajo. ¡Esto es realmente fantástico! Era la primera vez que el hijo recorría el mundo y quería comprar todo cuanto veía. y bien, ¿qué te parece? Ahora todo lo que necesito es que me vean cabalgar a un magnífico caballo. 37, 38, 39, 40. Ha escogido el mejor caballo de todo mi establo. Bueno, merezco lo mejor, ya sabe. ¿Y quiere conservar esa mula? Oh, no, porque me recuerda a la granja de mi padre. No quiero. Nadie pagaría 40 monedas por ninguno de mis caballos. Vaya, esta mula vale dos veces más. ¡A ese tonto no le interesa derrochar el dinero! ¡Ví algo más para comprar! Realmente no importa lo que cueste. ¡Oh, hoy quiero que me vean en mi caballo paseando por las calles! ¡Oh! ¡Oh, caballito! ¡Caballito, por favor! ¡Caballito! ¡Vente! ¡Ay! ¡Nos, caballito! ¡Aaah! ¡Aaah! Padre, hice una lista de todos los animales Gracias Rubén, tú trabajaste mucho Yo solamente pensaba en tu hermano Sé que lo extrañas tanto como yo El hijo seguía gastando su dinero Aún no había aprendido la lección Lo siento pero tiene que marcharse Hay clientes que están esperando Oh por favor discúlpeme señor ¿Le gustaría utilizar esta confortable almohada? El muchacho no pensaba en otra cosa que en sí mismo Damas y caballeros Para entretenerlos mientras cenan Aquí les presento a Vila y su gracioso mono Tengo que comprar ese mono ¡No! ¡Oh! Chacate ¡Oh! ¡Oh! Disculpe, señor. Usted lleva aquí una semana. ¿Va a pagar la cuenta? Oh, usted lo que quiere es dinero. No. ¡Fuera! ¡Fuera de mi posada! Esto cubrirá la cuenta. Ahora Benjamín se encontraba solo y muy hambriento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por primera vez en su vida, el hijo tuvo que bendigar para poder comer. Aquí no hay comida gratis. El joven tenía tanta hambre que necesitaba encontrar trabajo, cualquier trabajo. Pero el único trabajo que encontró fue el peor de todos. ¡Oh! ¡Cálmense! No coman así. Parecen cerdos. Tengo mucha hambre. Gracias, cerdito. Me he actuado como un tonto. Una porqueriza está bien si eres un cerdo. Pero esto no es para mí. En la granja de mi padre, todos, aun los ayudantes, tienen un lugar donde dormir y tienen alimento. Un minuto, un minuto, regresaré con mi padre. Claro que él no me recibirá como su hijo, no después de la forma como lo traté. Pero cualquier cosa es mejor que esto. Mi padre me dará trabajo en su granja. Jamás haré tronar mis dedos en esa forma otra vez. Entonces, el hijo decidió volver de nuevo a casa, con la esperanza de que su padre no lo rechazara. Gracias a Dios. ¡Ha vuelto! Tu hijo está de regreso. ¿Mi hijo? ¿Dices que mi hijo ha vuelto? Sí, 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 señor. ¿Mi hermano? ¿De regreso? Esta es una muy mala idea. Mi padre ni siquiera querrá hablarme. Oh, oh. Demasiado tarde. ¿Se irá a enfadar? Hijo. Hijo. Padre, me arrepiento de haberte dejado y ahora te pido que me dejes trabajar en tus tierras. No merezco siquiera ser hijo tuyo. No. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a casa. Qué felicidad saber que estás bien, pero hagamos una fiesta. Padre, yo no te entiendo. Ahora mismo traigan comida. Traigan mucha comida. Mi hijo ha regresado a casa. Ha regresado. Pero su hijo mayor estaba celoso de su hermano. ¡Fuera de aquí! Dime, ¿está bien colocado el letrero? No, todo está mal. Muy mal. El padre le dio la bienvenida al hijo perdido que había regresado a casa. Y el hijo se dio cuenta de cuánto le amaba a su padre. Mi dinero malgasté y mi hogar abandoné. Un esclavo era yo hasta que mi padre me perdonó. En mi casa me siento bien, a ese mundo jamás volveré. Muy bueno siempre voy a ser. En mi casa me siento bien. En mi casa me siento bien. Mi hijo ya regresó y la mesa servida está. Bailaré, cantaré, porque mi hijo recuperé. Ahora sí me siento bien, porque estás tú conmigo otra vez. Yo nunca te reprocharé, porque estás aquí otra vez. No me imaginaba yo que él me fuera a perdonar. Y ahora más que nunca, siempre lo voy a amar. Ahora sí me siento bien, porque estás tú conmigo otra vez. Nunca te reprocharé, porque estás aquí otra vez. Ahora sí yo me siento bien, porque estoy en mi hogar otra vez. De nuevo bueno voy a ser. Y yo mucho te voy a querer. Ahora sí me siento bien, porque estamos juntos otra vez. ¿Dónde está Rubén? No podemos celebrar sin él. ¿Por qué no estás en la fiesta, hijo? No iré. Es injusto. Padre, yo siempre he trabajado y he estado en la granja. Y nunca has hecho una fiesta en mi honor. Pero tan pronto como mi holgazán hermano llega a casa, un festín le está esperando. Hijo mío, tendrás una fiesta siempre que quieras. ¿Ah? Te amo con toda mi alma, hijo. Pero hoy es un día muy especial. Tu hermano ha regresado. Tal como ese árbol que plantamos cuando eran niños. No tiene hojas en el invierno y parece que está muerto, pero en la primavera vuelve a la vida. Estoy dichoso porque pensé que mi hijo había muerto, pero sé que está vivo y con nosotros y está sano y salvo, hijo. Ven, vamos a celebrar. ¡Ayúdenme! ¡Rubén! He sido un hermano muy desconsiderado. ¿Podrías perdonarme? ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido a casa, hermano! ¡Oh, bienvenido! ¡Ja, ja, ja! El Padre es como Dios. Se colma de bondad y de perdón cuando alguien decide seguirlo. No importa lo que hayas hecho o quien seas, Dios siempre te amará. ¡Bah! No estamos del todo convencidos. Dios también perdona a los fariseos. Todos escucharon las historias que relató Jesús aquel día y aprendieron que Dios valora a cada niño, a cada hombre y a cada mujer. ¡Bah! 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 ¡Bah!